1 de enero, 2003. Más de 20.000 indígenas zapatistas toman San Cristóbal. El EZLN condena la traición de los tres principales partidos políticos a los Acuerdos de San Andrés. Julio 2003. 30 municipios autónomos rebeldes zapatistas, Mares, anuncian cambios en su estructura y funcionamiento. 8 de agosto, 2003. El EZLN anuncia la desaparición de los Aguascalientes y el nacimiento de los cinco caracoles y juntas de buen gobierno. Proponen el plan La Realidad Tijuana en oposición a los planes neoliberales como el plan Puebla-Panamá. Para escuchar los que están lejos. Compañeros, compañeras, hoy estamos demostrando una vez más, somos fuertes para luchar. Nuestra principal arma de lucha ahora es nuestra resistencia y nuestra organización de todos los pueblos. Por eso estamos aprendiendo a construir nuestra autonomía. Ya sabemos formar nuestros municipios autónomos por todos lados y también ya tenemos las juntas de buen gobierno. La única forma para alcanzar lo que necesitamos es organizarnos bien, hacer fuerte nuestra resistencia y nuestros municipios autónomos. Pero para que se puedan hacer esos trabajos, es necesario que todos participemos, que las mujeres no nos dejemos atrás. Es todo mi palabra. A las juntas de buen gobierno zapatistas, a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanos y hermanas, reciban mis saludos y los de todos los oficiales, insurgentes y milicianos de las armas y servicios de nuestro ejército zapatista de liberación nacional. Los felicitamos por el nacimiento de las juntas de buen gobierno. Son una base muy importante en nuestra lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas en México, de una buena forma de tratar de resolver los problemas que hay. Creemos que ya hemos cumplido como EZLN la parte que nos tocaba en estos cambios. Hemos levantado los caracoles, hemos construido las casas de las juntas de buen gobierno y hemos tratado de explicar un poco los cambios. Así que ahora les devuelvo el oído, la voz y la mirada. A partir de ahora, todo lo referente a los municipios autónomos rebeldes zapatistas se hablará por sus autoridades y por las juntas de buen gobierno. Con ellas habrá que tratar también los asuntos de los municipios autónomos, tales como proyectos, visitas, cooperativas, conflictos, etc. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no puede ser la voz de quien manda, o sea del gobierno, aunque el que mande, mande obedeciendo y sea un buen gobierno. El EZLN habla por los de abajo, por los gobernados, por los pueblos zapatistas que son su corazón y su sangre, su pensamiento y su camino. Nosotros estaremos pendientes de defenderlos, que para eso somos el Ejército Zapatista, el Botán Zapata, el Guardián y Corazón del Pueblo. Seremos respetuosos con todos nuestros hermanos indígenas, sin importar su organización, su partido o su religión, siempre y cuando nos respeten y respeten a nuestras comunidades, a nuestros municipios autónomos y a sus autoridades, para que nuestros pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como lo contempla en los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el EZLN, y hecho iniciativa de ley por la COCOPA en noviembre de 1996. A partir de ahora, los retenes y puestos de control solo se instalarán en casos de alerta roja. Solo se revisarán los vehículos que puedan estar transportando ilegalmente madera, drogas o armas, cuyo tráfico está terminantemente prohibido en tierras zapatistas. En cumplimiento a las demandas de las mujeres indígenas, la introducción comprobada de alcohol a las comunidades podrá ser sancionada con el decomiso del aguardiente y la multa al dueño del vehículo. En esta forma de gobierno es diferente que el gobierno oficial. Gobernamos al pueblo y también obedecemos de todas sus opiniones, es decir, mandar obedeciendo. Y también cuando el pueblo se presenta a su necesidad, a su gobierno, aquí en la Junta de Buen Gobierno, pues también nosotros lo pioresamos la necesidad. Si es una necesidad de agua, no es igual a que como el gobierno federal, que lo manda a una cancha deportiva, que a él no se está fijando cuáles son las necesidades más urgentes para mandar y apoyar al pueblo. Hay participación de compañeros y compañeras de diferentes municipios. Un trabajo rotativo de seis turnos se relevan en cada ocho días. Todo el mundo ha escuchado la muerte de los aguas calientes Nace una no esperanza, la esperanza es una vida mejor Ya nacieron, ya nacieron, ya nacieron los caracoles Para el corazón de nuestra lucha para todos los pobres del mundo Un ejemplo de los zapatistas para construir un mundo Donde crepan muchos montos con demócracia, libertad y justicia Ya nacieron, ya nacieron, ya nacieron los caracoles Para rezar la resistencia, la resistencia de los pueblos Que vivan las juntas de buen gobierno ¡Que vivan los caracoles! 19 de junio, 2005, alerta roja El EZLN anuncia un proceso de reorganización en su estructura político-militar 28 de junio, 2005, Sexta Declaración de la Selva Lacandona Un paso adelante en la lucha indígena La Sexta invita a uniones entre los que comparten esa definición con un reto Otra forma de hacer política Un objetivo, construir un programa nacional de lucha de izquierda anticapitalista Y un destino, una nueva constitución Es otra forma de decir Un nuevo acuerdo para una nueva sociedad La Sexta propone también un modo Escuchar y aprender Y propone cómo hacer ese escucha y ese aprendizaje Con otra campaña Inicia el mañana Aquí la otra campaña Inicia el mañana Aquí la otra campaña La Comisión Sexta del EZLN Realiza seis reuniones con adherentes a la otra campaña De todo esto deberá salir No solo un pronunciamiento simbólico el 16 de septiembre Sino una agenda donde se precisa la otra campaña Sobre la base de... Por favor nos dejan la intervención por el fin de la mesa Porque estamos haciendo la relatoría de cada reunión Enviándose a todos los... Como junta de un gobierno Como junta de un gobierno